Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un precioso jueves para ti. Te saluda tu amiga Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula Todo lo puedo en Google. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 413 Google es uno de los buscadores de Internet más importantes. Líder indiscutible en todo Occidente. Solo ha encontrado cierta competencia en China con Baidu y Rusia con Yandex. En Google se realizan más de 3 billones de búsquedas diarias. Gana un 5% de usuarios nuevos cada año. Hay más de 450 millones de cuentas activas de Gmail. Tiene unos beneficios de 30.000 dólares cada minuto. El 90% proviene de la publicidad. El nombre de Google proviene de Google, que es un término de origen matemático creado por el matemático estadounidense Edward Kastner. Significa un 1 seguido de 100 ceros. Es un número gigante que representa una cantidad de información aparentemente infinita. De hecho, no existe ningún elemento del universo en una cantidad tan grande. Ni estrellas, ni partículas, ni siquiera átomos. Google organiza una gran cantidad de información y la hace accesible y útil para todos. Hay quienes no hacen nada sin consultar a Google, el gran gigante poderoso. En él, los usuarios encuentran un amigo, un confidente, un pastor, un médico y un guía. Si de fuente de sabiduría, amor, amistad y poder se trata, nada mejor que Cristo y su palabra. Él es un gigante poderoso de verdad. En él, todo lo podemos, ya que nos da fortaleza para cumplir el deber, poder para resistir la tentación, fuerza para soportar la aflicción, paciencia para sufrir, gracia para crecer, valor para luchar y energía para servir. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. Puedo salir airoso de toda suerte de pruebas, porque Cristo me da las fuerzas. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Separados de Jesús, nada podremos hacer, pero con él todo lo podremos. Nunca se olviden de que su fuerza y su victoria consisten en trabajar juntamente con Cristo como su salvador personal. Esta es la parte que le toca realizar a cada uno. Te propongo un verdadero negocio con implicaciones eternas, mucho menos de Google y mucho más de Cristo y su palabra. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!